Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a quienes apenas llegan a nuestra sintonía, a quienes continúan con nosotros porque venían desde hace algún instante acompañándonos con los candidatos del municipio de Bello, pues gracias por seguir aquí. En Telemedellín los municipios eligen, este es un espacio que ha destinado nuestro canal para que ustedes, los televidentes y los habitantes del área metropolitana conozcan las diferentes propuestas que tienen los candidatos a las alcaldías de esta bella subregión del departamento y cómo no llegar a un municipio hermoso, un municipio todavía con aire de pueblo, con aires campesinos como lo es el municipio de Caldas, al sur del Valle de Aburrá. Aquí están los siete candidatos de donde saldrá el próximo mandatario para los siguientes cuatro años. Don Rubén. Sí, señor. Don Oscar, muy buenas noches para usted, también para toda nuestra querida gran audiencia y a todos los candidatos a la alcaldía del municipio de Caldas que nos acompañan esta noche. Bueno, muy bien. Como en los otros debates que hemos hecho con los candidatos, ya este es el quinto debate que hacemos, el sexto debate que hacemos con los municipios metropolitanos, pues les vamos a explicar rápidamente la dinámica, cada candidato tiene un minuto para presentarse al inicio, posteriormente vamos a hablar en este caso con el municipio de Caldas de cinco temas fundamentales, seguridad, infraestructura, algo muy importante para los municipios que es la integración metropolitana, también vamos a estar hablando de educación y, cómo no, de empleo y desarrollo rural. Un minuto de respuesta para cada uno y es la misma pregunta, al final van a tener un minuto para que se despiden. Así es, y nos acompañan entonces los candidatos a la alcaldía del municipio de Caldas y los vamos a presentar en orden en el que aparecen en el tarjetón. Y tenemos a Mauricio Cano Cardona, es avalado por el partido de la U, a Carlos Mario Pulgarín Montoya, avalado por Colombia Omana Laupé, Fernando de Jesús Vergara Vélez, Caldas por Todos, es un grupo significativo de ciudadanos. Nos acompaña también esta noche Simón Andrés Posada Arango, candidato por el Partido Liberal, Jorge Iván Álvarez Soto, avalado por el Partido Centro Democrático, también nos acompaña Jorge Mario Rendón Vélez, quien tiene el aval del partido Cambio Radical, y finalmente nos acompaña Daniel Felipe Castaño Mesa, integrante del partido Alianza Verde. Les recordamos a toda nuestra querida teleaudiencia que pueden interactuar con nosotros a través del numeral Los Municipios Eligen, y también por el streaming de nuestro canal telemedellín.tv. Un saludo especial para quienes están conectados con la señal televisiva de Telemedellín en los diferentes cable operadores, y por supuesto, a través de las redes sociales y de la plataforma digital, también en diferentes partes del mundo nos ven a esta hora, durante esta noche de domingo. Comenzamos entonces, mi estimado Rubén. Sí, señor. Presentación de candidatos. Con el primer espacio, en este caso, para que se presente, Mauricio Cano Carmona, del Partido de la U. Buenas noches, mi nombre es Mauricio Cano Carmona, un saludo muy especial a toda la audiencia de Telemedellín. Soy ingeniero electrónico de profesión, especialista en alta gerencia, magíster en administración, me he desempeñado en el sector deportivo, sector privado, y de igual forma en el sector político. Sector deportivo, fui presidente de la Liga de Natación de Antioquia, actualmente soy miembro del Comité de Cultivo de la Federación Colombiana de Natación. De igual forma en el sector privado, he estado durante 21 años en el sector automotriz, actualmente soy gerente de postventa de una de las marcas de nuestra ciudad de Medellín, y en el sector político he estado durante 12 años en el Consejo Municipal de Caldas. En la última votación, el Consejo fue con 1.221 votos, la mayor votación en la historia de nuestro municipio, y estamos proponiendo esta campaña de inclusión, porque Caldas es nuestro propósito. Muy bien, continúa la presentación el candidato Carlos Mario Pulgarín Montoya, de Colombia, Manaupé. Bienvenido. Buenos días, quiero enviar un saludo primero que todo a todos los habitantes del municipio de Caldas. Yo soy Carlos Mario Pulgarín, soy tecnólogo en la Administración Municipal de la Escuela Superior de Administración Pública. He venido desempeñando siempre como una persona muy dada a la comunidad. He estado en las acciones comunales, en el municipio del barrio de Llavista, en el municipio de Caldas, y he tratado de hacer siempre todo de acuerdo, que sea a propósito del bienestar de la comunidad. Siempre he hecho lo posible que me ha quedado a mi alcance. Muy bien, Fernando de Jesús Vergara Vélez, de Caldas para Todos. Buenas noches. Muy buenas noches, un saludo especial a todos los caldeños, a mi esposa y a mis hijos por creer en este proyecto de Caldas para Todos. Es un proyecto por firmas, donde más de 20 mil ciudadanos nos acompañaron. Fernando lleva más de 15 años en el sector público. He sido secretario de Gobierno, secretario de Salud, secretario de Desarrollo y Gestión Social, gerente del Seguro Social, alcalde encargado. Yo creo que mi vida de servicio se la ha prestado a Caldas, y por eso los invito a que este 27 de octubre voten por Fernando, un hombre con experiencia, que conoce las necesidades de nuestro municipio. Muy bien, muchas gracias. Continúa con su presentación el candidato Simón Andrés Posada, del Partido Liberal. Muy buenas noches, gracias por venir. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por invitarnos, por abrirnos las puertas, a todos los televidentes por escucharnos. Mi nombre es Simón Posada, candidato a la alcaldía por el Partido Liberal, como lo dijeron. Soy administrador de empresas ganaderas y colaterales. Soy abogado de la institución universitaria de Envigado. Trabajé en la administración hasta el 2018. Y quiero que me acompañen el 27 de octubre con ese voto de confianza. Muchas gracias. El turno ahora es para el candidato del Centro Democrático, Jorge Iván Álvarez Soto. Muy buenas noches para todos y todos, para los ciudadanos del municipio de Caldas y de toda el área metropolitana que hoy nos están viendo en Telemedellín. Yo soy Jorge Iván Álvarez Soto, candidato por el Centro Democrático a la alcaldía de Caldas. Tengo 43 años, médico y cirujano de la Universidad de Antioquia, con especialización en gerencia de la Seguridad Social del SES. Soy casado, tengo tres hijos. Toda mi vida profesional la he desarrollado en el municipio de Caldas, básicamente en el sector salud. Fui concejal a los 18 años por el Partido Liberal. Hoy represento al Centro Democrático. Estoy absolutamente convencido de que Caldas es un polo de desarrollo y debe ser un polo de desarrollo en el sur del área metropolitana y en el suroeste cercano para todos los habitantes de esta gran región, una región que reúne cerca de 500 mil habitantes. Por lo tanto, creo que hoy los intereses que nosotros lideramos demuestran que somos el cambio. Feliz noche. Muchas gracias. Continúa Jorge Mario Rendón, el candidato del Partido Cambio Radical. Buenas noches. Buenas noches para todas y todos los caldeños y caldeñas. Mi nombre es Jorge Mario Rendón Vélez, ingeniero químico, especialista en gestión pública. Dediqué parte de mi profesión al ejercicio de la docencia en instituciones del municipio de Caldas y el área metropolitana. Fui secretario de Educación, director administrativo en la Faris Calicores de Antioquia, en el área de embasado y añejamiento. También he tripulado por el tema político como concejal en dos ocasiones. Y hace cuatro años fui candidato a la alcaldía y saqué alrededor de 7 mil votos. La invitación es a que creamos en Jorge Mario Rendón, el profe Piolo. Muchas gracias, profesor. Terminamos entonces con Daniel Felipe Castaño Mesa, esta ronda de presentación de cada uno de los candidatos. Muy buenas noches para todos los caldeños y caldeñas que están mirando este espacio en Telemedellín. Mi nombre es Daniel Castaño Mesa, soy abogado de profesión, especialista en Derecho Administrativo y actualmente estoy cursando una maestría también en Derecho Administrativo. Me he desempeñado en varios cargos públicos. En la gobernación de Antioquia tuve la oportunidad de trabajar en la Secretaría de Hacienda. Pude trabajar también con el Servicio Nacional de Aprendizaje como asesor en contratación. Y el último cargo que desempeñé fue como personero delegado auxiliar en el municipio de Becho. Soy un caldeño interesado en transformar la política de nuestro municipio. Le estamos ofreciendo a Caldas la posibilidad de votar por una propuesta realmente transformadora, sin el apoyo de las maquinarias tradicionales, una propuesta que se ha venido desarrollando en la calle y que estamos seguros que con esta propuesta podemos transformar el municipio de Caldas. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la primera pregunta. El tema es la seguridad. Los municipios metropolitanos como el suyo están padeciendo problemas como el microtráfico, la extorsión y el homicidio. Concretamente, ¿cómo va a combatir los delitos? ¿Y de qué forma trabajará con alcaldes vecinos para brindar más seguridad? Vamos a iniciar esta ronda con el candidato Carlos Mario Pulgarín Montoya de la Colombia Humana UP. Bueno, mi programa de gobierno tengo lo siguiente. Un programa antidroga en escuelas, colegios, casas de distribución de droga. Hay que mirar muy bien que la droga no comience siempre con los menores. En las escuelas, colegios, esto es a nivel nacional. Pero si se le hace un buen seguimiento podemos disminuir esto. De igual forma, si se le hace un buen control a las casas de distribución. De igual manera, les cuento que estuve hace poco con toda la policía del área metropolitana donde están excelentes programas para erradicar todo esto. Muy bien, muchas gracias, candidato. El turno entonces ahora para Fernando de Jesús Vergara. ¿Qué va a hacer usted por la seguridad de los caldeños? Bueno, lo primero hay que socializar y sensibilizar el código policía. Segundo, vamos a fortalecer la comisaría de la familia. Yo creo que primero hay que prevenir para poder llegar a reprimir. Vamos a traer más pie de fuerza. Caldas tiene hoy tres cuadrantes para 24 barrios y 19 veredas. No es suficiente. Fernando va a crear tres cuadrantes. Y uno de esos cuadrantes es para la zona industrial, en el parque principal. Vamos a aumentar las cámaras de seguridad con la estrella, con sabaneta. Yo creo que tenemos que trabajar en conjunto, porque la seguridad no es solamente de Caldas. Vamos a congelar el tema de las licencias de licor. Yo creo que ese es un tema muy importante para la convivencia y la calidad de los caldeños. Y vamos a trabajar con las entidades. Yo creo que tenemos que fortalecer a nuestros juzgados, a nuestros fiscales y con más investigadores. Gracias. Continúa el candidato Simón Posada por puestas en seguridad. Bueno, Caldas es uno de los municipios más tranquilos del área metropolitana. Tiene el flagelo como lo tienen los demás del área metropolitana, microtráfico y en hurtos. Debemos de apostarle mucho a la tecnología. Tenemos que tener un centro de monitoreo que funcione, cámaras que funcionen, que verdaderamente nos muestren los resultados en el municipio. Debemos de apostarle mucho a aumentar el pie de fuerza a nuestro municipio. Sabemos que no es fácil, pero que hay que pedirlo a los demás para poder que nos llegue esos policías que tanto necesita Caldas. Y debemos de apostarle mucho también al tema del microtráfico que viene creciendo, pero que nosotros tenemos que empezar a combatirlo. Caldas es un municipio que no tiene unidad de víctimas, sino enlace de víctimas, por lo que nos da esa connotación de que el municipio es muy tranquilo. Muy bien, en Telemedellín los municipios eligen, ustedes pueden continuar opinando a través de las redes sociales y por supuesto compartiendo, ya iba a decir combatiendo, veníamos hablando de seguridad, compartiendo en las diferentes redes sociales esta transmisión para que los caldeños escojan, sepan y conozcan las diferentes propuestas de sus candidatos. Aquí está el próximo alcalde del municipio de Caldas. Continuamos con Jorge Iván Álvarez Soto, del Centro Democrático. Los indicadores de medición de municipios dicen que los índices de inseguridad se han duplicado en los últimos años. Para la percepción ciudadana no es tranquilo vivir en un municipio como Caldas. Caldas vive el flagelo no solo de microtráfico, ya se puede hablar de una escala más industrializada casi que de narcotráfico. En nuestra alcaldía combatiremos el expendio de droga y cualquier tipo de alucinógeno en las calles, pero además rehabilitaremos a los drogadictos y a las personas con cualquier tipo de incidencia o de enfermedades que pongan en riesgo su salud mental. También el tema de seguridad es un tema de asunto metropolitano. Nada hacemos nosotros en el municipio si los otros alcaldes combaten frontalmente las estructuras criminales y van a temperar o asentarse a nuestro municipio. En nuestra alcaldía incrementaremos el pie de fuerza y reforzaremos con mecanismos de tecnovigilancia para disminuir la incidencia de los delitos. Muy bien, muchas gracias. Continúa el candidato Jorge Mario Rendón. Primero necesitamos un gobernante que ejerza la autoridad, de hecho la ley dice que la primera autoridad policial en el municipio es el alcalde, tiene que hacer presencia visible en su territorio y ejerciéndola. Debemos revisar la asistencia del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana que debe tener alcance metropolitano, porque en Caldas tenemos corredores de microtráfico que van hacia el sur, y eso es lo que nos permitiría a nosotros, en ayuda con la área metropolitana, tener un centro de monitoreo especializado en Caldas, permitiendo que podamos combatir allá todo el tema de microtráfico. Para la venta de eso tenemos que aumentar las cámaras de vigilancia, alarmas comunitarias. Máximo es que nuestro partido Cambio Radical alrededor de hace 10 años trajimos para Caldas, con el gobierno de turno, 19 cámaras de vigilancia que espero estén hoy funcionando, si no tenemos que volverlas a activar. Y finalmente en el tema microtráfico tenemos que hacer campañas permanentes en las instituciones educativas para que nuestros niños, niñas y adolescentes aprendan a decir no. Doctor Daniel Castaño, ¿qué va a hacer usted por la seguridad de Caldas? Bueno, el tema de la seguridad en Caldas es realmente un problema grave que los ciudadanos sienten y que los preocupa. Gran parte de esa problemática se deriva desde el microtráfico. La red de microtráfico que opera en Caldas, pues no solo opera en Caldas, opera en toda la área metropolitana y en parte del suroeste. Lo primero que nosotros proponemos es liderar desde la alcaldía de Caldas una articulación de todas las entes territoriales, porque el problema de la seguridad y el microtráfico, como lo dije anteriormente, es un problema regional. También vamos a generar entornos seguros para que en los colegios, por ejemplo, los estudiantes puedan asistir sin verse afectados por el flagelo ni del narcotráfico o del microtráfico y de la violencia. Además de proteger especialmente los espacios públicos del municipio para que en estos no se desarrollen actividades ilegales y combatirlas directamente a través de nuestra fuerza policial. Muchas gracias y terminamos esta ronda con el tema de seguridad con el candidato Mauricio Cano Cardona. Teniendo como base que los hurtos en el municipio de Caldas crecieron un 13% en el año 2018 según fuente de Policía Nacional y que los homicidios fueron 36 por cada 100 mil habitantes los más altos de los municipios del sur del área metropolitana, proponemos en primera medida fortalecer la red de seguridad, de comercio y emergencia local. Como segunda medida, obviamente la compra de cámaras faciales y identificación de placas para las salidas y entradas principales de nuestro municipio. De igual forma, fortalecer el fondo de seguridad y entregar herramientas a la Policía Nacional. De otra parte, la presencia institucional. Vamos a fortalecer la presencia institucional con actividades deportivas, culturales y educativas en los lugares donde son amenaza la proliferación de estupefacientes. Y como último, la generación de oportunidades. Nuestros jóvenes y la comunidad del municipio necesitan oportunidades de trabajo y de estudio para poder mitigar realmente el flagelo de la delincuencia en nuestro municipio. En Telemedellín, los municipios eligen durante esta noche de domingo un muy buen plan, escuchar las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Caldas, porque de acá saldrá el próximo mandatario. Sigan opinando con el hashtag Los municipios eligen en las diferentes redes sociales. De esa manera, finalizamos el bloque de seguridad. Pasamos al tema de infraestructura, que sin duda es un tema también bastante importante. Esta ronda la comenzamos con el candidato Fernando Vergara. El deterioro de las vías y la falta de obras para el disfrute de la gente están entre las preocupaciones más latentes de los ciudadanos. ¿Qué va a hacer usted para mejorar la infraestructura de su municipio en beneficio de las personas? Bueno, lo primero es, con nuestro próximo gobernador, el doctor Aníbal Gaviria, vamos a mejorar las vías rurales y urbanas. Yo creo que vamos a presentar los proyectos para esto. El otro tema son los escenarios deportivos. Caldas no tiene escenarios deportivos para la competencia. Vamos a gestionar a nivel departamental y nacional escenarios deportivos para que nuestros deportistas puedan competir y otros lugares puedan venir acá. El otro tema es el tema de servicios públicos. Yo creo que el tema de servicios públicos para Caldas es muy importante. Vamos a gestionar con EPM para que a la zona que está destinada al empleo EPM pueda llevar acueducto alcantarillado, lo cual nos va a mejorar la calidad de vida de las personas. Entonces, yo creo que en esto, Fernando Vergara como mandatario el 27 de octubre va a trabajar para los caldeños. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con el tema de infraestructura con el candidato Simón Posada. Bueno, nosotros tenemos que apostar a la pavimentación de vías secundarias y tercieras de nuestro municipio, que se encuentren en óptimas condiciones, que sean las mejores, que estén señalizadas y a la vez que estén iluminadas. Le estamos apostando a una iluminación LED para el municipio de Caldas. Tenemos la prolongación de la carrera 48 costado o sentido norte-sur que saldría a la variante de Caldas. Tenemos también el puente, dentro del programa tenemos el puente que comunicaría parte del barrio Los Cerezos o La Ribera, que saldría hacia la variante de Caldas. Caldas cuenta actualmente con dos, con tres puentes, pero de los cuales dos cumplen con normativa. Hay uno que es muy pequeño y eso desembotellaría parte del municipio. Y el fortalecimiento de los acueductos veredales. Son 22 acueductos que nosotros tenemos que darles ese acompañamiento y fortalecimiento para poder que ellos también presten un servicio óptimo para los ciudadanos de Caldas. Doctor Jorge Iván Álvarez, ¿usted qué va a hacer por la infraestructura de Caldas? Caldas es un municipio que en los últimos años ha crecido de manera desordenada. Es común encontrar grandes edificios en la centralidad del parque, lo cual ha congestionado las vías del municipio. En la actualidad no se cuenta con el presupuesto para la recuperación de las mismas. Nosotros rehabilitaremos las vías que hoy existen de mano de la inversión privada. Incrementaremos la cobertura en acueducto, en alcantarillado, en redes de gas y el acceso de internet por parte de todos los ciudadanos del municipio. Haremos un plan para rehabilitar todos los parques y los escenarios deportivos para que la gente los use para el bien y el disfrute de las mismas personas. Necesitamos un Caldas incluyente, un Caldas en el cual los ciudadanos puedan disfrutar del medio ambiente, un Caldas en el cual la gente se pueda movilizar sin tropiezos. Muchas gracias. ¿Qué opina o qué proyectos tiene en infraestructura el candidato Jorge Mario Rendón? Ahora sí. Ahora sí, Jorge Mario. A raíz de todo el crecimiento urbanístico para Caldas, nos quedamos cortos en el tema de vías, en el tema de infraestructura educativa y deportiva y recreativa. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es con las nuevas construcciones que se harán, el tema de las compensaciones que deben quedar cerca a estas intervenciones. Nos estamos equivocando porque los recursos o no sabemos dónde los estamos llevando o qué se están haciendo con ellos. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, debemos incrementar el espacio público y el verde efectivo, logrando mitigación del riesgo y preservación del patrimonio, peatonalización en el municipio de Caldas. Debemos que pensar que la 49 no podemos transitar ya. Se nos quedó pequeña para todo el crecimiento que hemos tenido. Y especialmente en algo que me parece preocupante, vamos a tener una nueva alcaldía y se nos olvidó que al lado hay un vecino. Tenemos que modernizar la plaza del mercado y finalmente potencializar y fortalecer todos los acueductos veredales. Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces con Daniel. Felipe Castaño, ¿qué va a hacer usted por la infraestructura de los caldeños? Bueno, lo primero es que en este momento se están desarrollando algunas obras de carácter municipal a las cuales les vamos a seguir haciendo el seguimiento, vamos a seguir supervisando que se desarrollen en debida forma, también acatando las decisiones judiciales, especialmente refiriéndonos al tema de la casa consistorial donde se va a construir la nueva sede administrativa. Y también pensando que esa sede administrativa va a ser objeto también de una gran inversión para el tema de su dotación. La dotación de esa sede administrativa es supremamente importante y también la tenemos que pensar. Además, el tema de los parques recreativos y el espacio público. Vamos a intervenir fuertemente el espacio público, los parques públicos del municipio los vamos a mejorar y vamos a mejorar también el tema de la caminabilidad. Los andenes del municipio en algunos sitios son intransitables, tenemos que mejorar también la movilidad para los peatones. Muy bien, muchas gracias. Continúa el candidato Mauricio Cano Carmona hablando de temas de infraestructura. Lo primero es que quedamos con un diagnóstico de tres obras inconclusas. Primero, Palacio Municipal. Segundo, el supuesto megacolegio de la vereda La Quiebra. Y tercero, el supuesto hospital. Necesitamos generar una dinámica con el gobierno nacional y departamental para poder terminar estas tres obras que hoy se convierten en casi un elefante blanco para nuestro municipio. Lo segundo, generar desarrollo económico. A través de, en asocio con EPM y los acueductos veredales, llevar el agua a la zona que hoy está tipificada como zona industrial en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. A su vez, a la zona de expansión urbana. Donde garanticemos realmente unas verdaderas vías de acuerdo al número de edificaciones que tengamos y viviendas. Que garanticemos un verdadero equipamiento para escenarios deportivos y culturales y educativos. Que garanticemos unos buenos senderos peatonales y que se garantice finalmente una buena arborización. Esto de la mano con un PBOT que nos toque su modificación a partir del próximo año. ¿Qué planes tiene don Carlos Mario Pulgarín Montoya para los caldeños en temas de infraestructura? Terminar con las roscas que meten siempre en los contratos administrativos. Darle a los contratos primero que cumplan la ley. Que no hayan concurso, que hayan concursos regales y sin roscas. Con esto ya no habrá más apartamentos ni edificios ni otras dádivas que se den para la administración. Esa es una de las principales promesas mías. Segundo, hay que fortalecer el deporte, crear más estadios y escenarios deportivos para el deporte. Con base a eso se le quitará mayor persona al vicio, a la droga, a todo esto con la juventud le daremos otra cabida. Muy bien, muchas gracias. Terminamos así esta ronda y continuamos con el siguiente tema que es integración metropolitana. Aunque Caldas hace parte de los municipios metropolitanos, hay quienes creen que está rezagado en diferentes aspectos en comparación con el resto de los municipios. ¿Qué va a hacer al respecto? Y empezamos esta ronda con el candidato Simón Andrés Posada Arango. Bueno, Caldas es uno de los municipios importantes del área metropolitana. Pues tenemos el nacimiento del río Aburrao, río Medellín, como muchos lo conocen. Que debemos de apostarle a esa integración metropolitana, que sintamos más esa área metropolitana nuestra, que le apuesten a ese turismo o ecoturismo que nosotros queremos tener en nuestro municipio, que tenemos, somos ricos en fuentes hídricas, que debemos de cuidarlas y debemos de protegerlas, que queremos que el área metropolitana nos tome más como municipio, que seamos importantes, pero que a la vez también nos ayuden con infraestructura por parte de los nueve municipios que tenemos en el área metropolitana. Lo que queremos es que Caldas sea desarrollado y que se desarrolle a través del plan básico de ordenamiento territorial que viene para este cuatreño en armonía con el medio ambiente, pero tiene que ser un trabajo muy en conjunto. Muchas gracias, candidato. El turno ahora para Jorge Iván Álvarez. Soto, ¿cómo va a ser usted que Caldas siga siendo incluido en esos temas metropolitanos? Cuando hablamos de área metropolitana estamos hablando de los diez municipios que están ubicados en el Valle de la Urra, específicamente el municipio de Caldas hace parte de los que están incluidos en el sur del Valle de la Urra. Ahí tenemos cinco municipios, Caldas, La Estrella, Itagüí, Sabaneta y Envigado. Esos cuatro municipios excluyendo a Caldas producen el 16% de todo lo que se consume en Antioquia. Caldas escasamente produce el 0.8%. Tenemos 135 kilómetros, la mitad de la tierra si juntamos los otros cuatro. Tenemos la tierra completamente improductiva. Nosotros necesitamos cambiarle la vocación económicamente a Caldas. Que Caldas sea el centro logístico llamado por el área metropolitana. Que en Caldas se desarrolle empleo para la gente de Caldas. Y así Caldas pueda mejorar los indicadores de calidad de vida. Hoy Caldas es el municipio con mayor desigualdad social de todo el área metropolitana. Esto solo se puede lograr con honestidad y transparencia. Continúa el candidato Jorge Mario Rendón. Desde hace muchos años se habla del plan estratégico para el sur del cual se ha vuelto letra muerta y Caldas no ha respondido ni responderá. Necesitamos primero identificar nuestras fortalezas desde el punto de vista ecoturístico, ambiental y desde la plataforma logística ya que se habla de Caldas como zonas francas, puertos secos. Tenemos que aprovecharlos. Pero en esa dinámica tenemos que entrar con el área metropolitana. ¿En razón a qué? El tren de cercanías, el plan de movilidad metropolitana, el tema de la prestación de servicios ambientales, por fin, dar para Caldas el famoso parque ecoturístico La Clara, donde sabemos que ahí nace el río Aburrada, el río Medellín y el cual el municipio de Caldas no ha aprovechado ese gran potencial. Pensaría que con el plan básico de ordenamiento territorial en su revisión debemos apostarle decididamente a esa articulación con el resto de la área metropolitana para poder salir adelante y ver nuestro futuro desarrollo. ¿Y cuál es la propuesta de Daniel Felipe Castaño Mesa? Bueno, el tema de la integración metropolitana es fundamental teniendo en cuenta que estamos ubicados en una ciudad-región que es la misma área metropolitana. Desde el plan básico de ordenamiento territorial lo que vamos a hacer es armonizar el desarrollo de Caldas con el desarrollo del sur del Valle de la Urrá. Caldas tiene que convertirse efectivamente en el polo del desarrollo del sur del Valle de la Urrá y efectivamente convertirse en la entrada por parte del suroeste al área metropolitana. Eso lo vamos a lograr desarrollando el plan logístico metropolitano volviendo la plataforma logística de Caldas la base del desarrollo y armonizándonos con el sistema de transporte multimodal. A Caldas va a llegar el ferrocarril se va a convertir en uno de los polos de desarrollo y tenemos que aprovechar eso generando empleo generando desarrollo pero también siendo sostenibles ambientalmente. Caldas no puede abstraerse del hecho de ser el pulmón metropolitano y tener las fuentes hídricas más importantes del área metropolitana. Muy bien, muchas gracias. ¿Y qué propone para mejorar la integración metropolitana el candidato Mauricio Cano Carbona? Lo primero es integración en medio ambiente lo segundo es en movilidad y lo tercero es en integración económica. Para el tema del medio ambiente definitivamente nuestro municipio es el que recibe toda esa carga de gases contaminantes del Valle de Aburrá. Como tal necesitamos trabajar de la mano con los nueve alcaldes del área metropolitana para poder buscar soluciones de fondo y donde Caldas también tenga una compensación por esta inversión del aire que tiene. Lo segundo es en materia de movilidad. Necesitamos trabajar articuladamente con todos los alcaldes del área metropolitana. Por ejemplo hoy tenemos una problemática con los taxis donde se entregaron cerca de 141 taxis incumpliendo el decreto 1079 necesitamos enderezar ese proceso articuladamente con los alcaldes del área metropolitana. Lo segundo es en materia de desarrollo económico definitivamente le queremos apuntar a nuestro municipio en Caldas como ese foco de desarrollo económico en materia de la industria de la cuarta generación industria tecnológica y finalmente que sea el punto turístico para tener en cuenta dentro del área metropolitana. Escuchemos ahora las propuestas de Carlos Mario Pulgarín frente al tema de integración metropolitana. Bueno para mí es muy importante que a Caldas lo miremos como una ciudad diferente. Mire le podemos desarrollar la carretera Caldas del Retiro eso es para el aeropuerto entonces mira que no es solamente para el olimpio de Caldas sino para todos los del suroeste de igual forma debemos mirar el turismo ecológico y el mantenimiento ambiental Caldas con el territorio que tenemos tenemos dos grandes vertientes de la cordillera que son la romera y el romerán y el cuidado y aprovechamiento de la situación de la posición geográfica Caldas es la puerta al suroeste la puerta al puerto de Buenaventura mire al valle todas estas cosas lo debemos aprovechar muchas gracias y finalmente terminamos esta ronda con el candidato Fernando Vergara Vélez yo creo que Caldas es un municipio muy importante para el área metropolitana para el occidente el país y para el suroíste yo creo que Caldas tenemos que trabajar los municipios alrededor de Caldas para pensar en grande en el tema de seguridad en el tema de transporte visualizar el plan básico ordenamiento territorial que queremos yo creo que nuestro municipio hoy no tiene una vocación yo creo que tenemos ahora a partir del 2020 visualizar darle una vocación con todos los alcaldes que queremos para Caldas y eso va a ser el tema de empleo yo creo que tenemos que fortalecer lo que está destinado a nuestro POT para que vengan las empresas generen empleo pero también el tema de seguridad yo creo que tenemos que tener cámaras al ingreso de Caldas con los otros municipios para si entra un vehículo roado inmediatamente detectarlo entonces yo creo que vamos a trabajar con los alcaldes de La Estrella Sabaneta y aledaños del municipio en Telemedellín los municipios eligen de esta manera finalizamos la ronda de infraestructura perdón infraestructura integración metropolitana que era el tema que acabábamos de ver y ya también les hablamos de seguridad es momento mi estimado Rubén señores candidatos de hacer una pequeña pausa los invitamos para que continúen no se despeguen durante la sintonía de esta noche de domingo sigan opinando con el hashtag los municipios eligen ya regresamos estás viendo especiales periodísticos en Telemedellín los municipios eligen gracias por continuar con nosotros durante esta noche de domingo y enterarse de cuáles son las principales propuestas de los candidatos a las alcaldías metropolitanas este ya es el sexto debate que hacemos mi estimado Rubén la idea es hacerlo con todos los municipios metropolitanos e incluso también se va a hacer un debate con los candidatos a la alcaldía de Río Negro que recordemos ya Río Negro cada vez está más integrado al área metropolitana en este momento casualmente estamos hablando con los candidatos a la alcaldía de Caldas hay siete aquí de aquí saldrá el próximo mandatario de los caldeños vamos a continuar Rubén vamos entonces con el tema de vamos con el tema de educación sí señor educación bueno muy bien la pregunta es en los municipios a pesar de ser metropolitanos es notoria la falta de oportunidades para que los jóvenes puedan acceder a la educación superior e incluso a la formación básica ¿qué planea hacer usted para garantizar acceso a todos los niveles de educación? y comenzamos esta ronda con el candidato Jorge Iván Álvarez Soto mire Caldas hoy cuenta con nueve instituciones educativas en la actualidad tenemos 12 mil 700 estudiantes y se gradúan cerca de mil bachilleres cada año en nuestro gobierno nosotros mejoraremos la infraestructura educativa mejoraremos el plan de alimentación escolar y gestionaremos recursos para que hayan vías de acceso y transporte escolar que garantice la no deserción de los estudiantes pero también buscaremos alianzas con instituciones educativas para fortalecer el mecanismo de las becas y puedan los estudiantes permanecer en instituciones de educación superior pero en Caldas vamos a tener empleo y por lo tanto necesitamos aprovechar las escuelas de artes y oficios para buscar educación para el empleo que nuestros bachilleres que nuestros jóvenes puedan buscar formas de estudiar carreras no profesionales mediante los cuales se obtenga empleo digno de calidad y sostenible en el tiempo que les permita garantizar un buen futuro para ellos y sus hijos ¿qué planes tiene en materia educativa Jorge Mario Rendón Vélez? seguir fortaleciendo el fondo de educación superior que tenemos en Caldas pero orientarlo hacia carreras técnicas y tecnológicas sin descuidar la formación profesional también debemos de pensar en que tenemos algunos estudiantes que no alcanzan a ingresar a la universidad capacitarlos a través de los preuniversitarios para que tengan el ingreso a la educación pública igual generar en Caldas capacidad instalada con la universidad nacional abierta y a distancia que es pública y hacerlo en las noches y los fines de semana especialmente en la Joaquín Aristizábal generar programas de formación en artes y oficios hoy tenemos un sitio llamado Parque Hábit donde solamente tenemos la escuela mecánica la locería tenemos que potencializar eso allá y por último implementar un programa de emprendimiento en las instituciones del municipio de Caldas como un medio para generación de ingresos en todos los caldeños muy bien muchas gracias continúa el candidato Daniel Felipe Castaño bueno la educación el proceso educativo empieza desde la primera infancia lo que nosotros buscamos es garantizar que todos los jóvenes y niños del municipio de Caldas acudan a las instituciones educativas que haya cero de sergio eso se va a lograr propiciando esos espacios generando una buena alimentación escolar una buena cobertura y yendo a buscar a sus niños a las veredas y barrios y llevarlos directamente a las instituciones educativas en términos de educación superior Caldas es un municipio donde lastimosamente muchos de los bachilleres no logran llegar a la educación superior vamos a fortalecer los preuniversitarios para aumentar el índice de alumnos que pasan a las universidades públicas pero también quedan los otros que no pasan a las universidades públicas con estos jóvenes vamos a trabajar fuertemente con los establecimientos de educación superior del departamento incluida la universidad digital de Antioquia y la universidad abierta a distancia vamos a crear espacios para que los jóvenes de Caldas puedan estudiar en el municipio de Caldas muchas gracias continuamos con este debate escuchando las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Caldas vamos entonces ahora con el candidato Mauricio Cano Carmon hablándonos de educación la educación es el pilar transversal a todas las diferentes secretarías del municipio vamos a enfocarla mucho en la formación de valores y en la familia de igual forma un reconocimiento fundamental a la labor del docente donde ha sido replicado en ese sentido y no ha sido incluido en los procesos educativos nosotros proponemos inversión inversión en infraestructura esa inversión en infraestructura debe estar enmarcada también en un buen mantenimiento preventivo y predictivo de las instituciones educativas lasimosamente no gozamos de un buen mantenimiento de las mismas lo segundo es la permanencia educativa donde haya acceso y calidad donde ese acceso llegue también a la ruralidad en nuestro municipio y de igual forma a las víctimas del conflicto armado de otra parte necesitamos fortalecer mucho la educación con pertinencia de acuerdo a la vocación de nuestro municipio que está enmarcada en los siguientes factores logística turismo medio ambiente y en agropecuaria de hecho de este tipo de iniciativas está la verdadera vocación de servicio del municipio de Calde muy bien muchas gracias y cuál es la propuesta para educación para jóvenes que tiene el candidato Carlos Mario Pulgarín para mí es muy importante lo que se llama la alimentación escolar que niño estudia con hambre aparte de eso necesitamos un mejoramiento educativo nuevos centros y más universidades ojalá públicas yo fui el único candidato de los que habíamos acá presentes que fui a la universidad de Antioquia a solicitarles que coloquen un centro administrativo en el municipio de Caldas un centro educativo en el municipio de Caldas ¿qué es eso? eso no solamente para el municipio de Caldas sino para todo el suroeste y los más cercanos de esa forma le daríamos mayor cobertura a la educación muchas gracias don Carlos el turno ahora para el candidato Fernando Vergara temas de educación bueno algo importante nuestro municipio salen mil jóvenes cada año de bachillerato solamente tenemos una institución que sale para el trabajo que es el comercial en convenio con el SENA vamos a fortalecer para que estos muchachos puedan acceder al estudio y donde lo vamos a hacer en el siglo Mendía tenemos una institución educativa donde hoy solamente tiene una jornada entonces estos jóvenes se los vamos a arrebatar a los delincuentes para que se empleen además vamos a mejorar las instituciones educativas yo creo que es un tema importante vamos a dar el subsidio yo creo que el tema de exerción de nuestros jóvenes es que no tienen transporte vamos a mirar el tema de los recursos para las pruebas a ver yo creo que vamos a destinar unos recursos para que estos jóvenes que vayan a salir de once salgan preparados y puedan pasar a la universidad muy bien muchas gracias terminamos esta ronda hablando de educación para jóvenes con el candidato Simón Andrés Posada bueno lo primero es certificar a Caldas en educación ese es uno de los temas más importantes que tenemos para poder subir el nivel educativo de Caldas a la vez que los jóvenes de Caldas que están saliendo salgan bien preparados para enfrentarse a una educación superior que Caldas sueñe con tener una universidad del municipio sería algo muy 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 valioso para el municipio de Caldas que podamos acceder al ministerio de las TIC para poder que nos traiga todos esos aportes que ellos hacen a la educación de nuestro Caldas ir donde el presidente a que por favor continúen el colegio San Francisco no depende de ningún alcalde depende del presidente y lo necesitamos y volver a incentivar bien que vaya el politécnico Jaime Sasa que ya lo tuvieron en Caldas pero que lo dejaron acabar tristemente por politiquería y que el subsidio de transporte para los niños sea realidad no que lo estén rompiendo los del transporte como lo están haciendo en Telemedellín los municipios eligen continuamos durante esta noche de domingo con este debate escuchando las propuestas de los candidatos a la alcaldía de Caldas ¿ha ido a tintear al parque de Caldas? pero por supuesto es un plan familiar muy 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 bonito y hay algo que hay que destacar del municipio de Caldas es de los municipios metropolitanos que más conserva todavía no sólo su infraestructura de pueblo sino que todavía se vive allí un ambiente de campo un ambiente de ruralidad y precisamente ese es nuestro próximo tema nuestra próxima ronda el tema de generación de empleo y por supuesto fortalecimiento del desarrollo rural comenzamos con Jorge Mario Rendón esta ronda de respuestas una de las principales preocupaciones en los municipios es la falta de fuentes generadoras de empleo así como la deuda que se tiene en materia de desarrollo rural ¿qué planes tiene usted candidato Jorge Mario para fomentar el empleo y fortalecer la agricultura en su municipio? en relación con eso nosotros tenemos que aprovechar nuestro plan básico de ordenamiento territorial en lo que tiene que ver con su redicción para definir claramente nuestra vocación económica tenemos que poner a hablar el uso del suelo con el desarrollo económico del municipio tenemos potencial ambiental ecoturístico y la plataforma logística para definir realmente a qué le vamos a apostar decididamente y en relación con eso para la parte rural tenemos que mejorar las vías si no mejoramos vías no podemos lograrlo porque tampoco hemos identificado desde el punto de vista de la vocación si es agropecuaria agroindustrial o a qué le vamos a definir porque es la única manera de que una vez revisemos nuestro plan básico de ordenamiento territorial definamos nuestra vocación poder llevar a los empresarios y a los dueños del uso de la tierra a definir cómo vamos a hacer el asentamiento de las nuevas empresas y poder generar para Caldas nuevos empleos muchas gracias cuál es la propuesta en generación de empleo y desarrollo rural del candidato Daniel Felipe Castaño bueno en términos de desarrollo rural también hay que tener claro que gran parte del territorio de Caldas en el área rural es propiedad de una sola empresa que se dedica al tema de la extracción maderera frente a eso nosotros lo que queremos es que los propietarios de los pequeños propietarios de las tierras en el municipio sientan el acompañamiento técnico y de la capacitación necesaria para que puedan desarrollar sus proyectos productivos desde sus territorios y establecer una cadena productiva y comercial que les permita desde la siembra hasta el final cuando sale la cosecha poder tener un buen destino para sus productos y en términos de empleo pues el municipio como ya lo hablamos anteriormente tiene el potencial de desarrollar un corredor industrial el cual tenemos que aprovechar pero también el tema del emprendimiento en Caldas hay múltiples capacidades y mucha gente con muchas capacidades para desarrollar microempresas y mi empresa los vamos a apoyar vamos a crecer el fondo de emprendimiento ¿cuáles son las propuestas que tienen en materia de empleo y desarrollo rural Mauricio Cano? lo primero es fortalecer la oferta educativa con base a la vocación de nuestro municipio como lo mencionamos antes nuestra vocación está enfocada en logística turismo tecnología o industria de cuarta generación y de igual forma el agropecuario dentro del tema agropecuario nuestra propuesta está marcada en primera base es lograr buscar esa seguridad alimentaria en las huertas familiares de aquellas personas que están en el agro en nuestro municipio lo segundo es unos verdaderos proyectos de emprendimiento con generación de valor en el municipio de Caldas y en especial en el agro donde garanticemos no solo la comercialización sino también las fuentes de financiación de los mismos enseñar a las familias también cómo se generan esas finanzas de producto y esas finanzas familiares para que no desborden los recursos y puedan ser exitosos esos productos y finalmente para garantizar una verdadera comercialización de esos productos articularlos con la plaza de mercado en nuestro municipio que ha estado bien abandonada en estos cuatro años muy bien don Carlos Mario Polgarín ¿cuál es su propuesta? para mí muy importante el manejo de aguas y quebradas del municipio al río Medellín le vierten 38 quebradas entonces para eso se necesita mantenimiento quien la administre quien le fortalezca quien la reforestación y cuido de animales y de todas las cosas que viven en ella es muy importante la creación de micro y familia empresas y un tratamiento adecuado a las veredas ¿cómo vamos a fortalecer el agro si las veredas primero que todo no tienen buenas vías buen transporte buen deslanchamiento de sus productos? Gracias muy bien muchas gracias candidato gracias don Carlos el turno ahora para Fernando Vergara su propuesta yo creo que Carlos tiene 19 veredas pero de las cuales 8 son del tema agropecuario yo creo que tenemos que mejorar las vías para que los campesinos puedan traer sus productos su plátano su café vamos a trabajar con el comité de cafeteros en el pasado lo hice cuando estuve en la Secretaría de Desarrollo y sé que lo vamos a lograr el otro tema importante es el agua potable vamos a llevar agua potable a las veredas hoy no tienen agua potable muchas de las veredas de nuestro municipio y el otro tema es del tema del emprendimiento yo creo para ellos tenemos que capacitarlos tenemos que asignarles recursos para que salgan adelante y algo muy importante tenemos dos universidades la Universidad de la Salle es un aliado estratégico para nosotros en nuestra administración y el SENA tenemos un SENA nacional agropecuario el cual vamos a fomentar para que nuestros jóvenes campesinos se capaciten allí y no dejen la tierra hoy las tierras se están quedando sin los jóvenes muy bien muchas gracias candidato Simón Andrés Posada ¿cuál es su propuesta? empleo y desarrollo rural Caldas tiene 19 veredas 24 barrios que tenemos que tener claro cuál es la vocación económica de nuestro municipio para poder partir del plan básico de ordenamiento territorial y enfocarnos hacia donde le queremos apuntar a esta economía de nuestro municipio debemos de apostarle mucho al tema de las pymes necesitamos acompañarlas más y darles más fortalecimiento a los pequeños emprendedores que tenemos en Caldas y incentivar al empresario que sale de Medellín que se vaya para Caldas que se asienta en Caldas pero que este a la vez tenga una disminución del impuesto para poder que nos generen empleo a los caldeños no a otras personas porque nos están llevando gente de otros municipios pero que precisamente lo que queremos es eso que nos den empleo a los de Caldas y darle desde la Secretaría de Desarrollo ese acompañamiento al campesino para que sea eficiente y pueda vender sus productos en nuestra plaza de mercado El turno ahora y además con el candidato finalizamos esta ronda de empleo y desarrollo rural es para Jorge Iván Álvarez Caldas es un municipio con aire de pueblo con aire campesino de gente pujante de gente trabajadora de gente berraca la primera sociedad anónima del país se fundó en Caldas en el año 1881 Caldas tiene todo el potencial para ser el generador de empleo del sur del Valle de la Urra en nuestra alcaldía nosotros proponemos crear la Secretaría de Desarrollo Económico como un eje articulador entre la empresa y la población para que sean las mismas personas de la población las que le produzcan a la empresa todo lo que la empresa necesita indiscutiblemente la vocación económica de Caldas definida por la Cámara de Comercio de la Urra Sur pero también por el área metropolitana es el establecimiento de centros logísticos a través de los 20 kilómetros que atraviesan nuestro municipio en lo que llamamos la variante de Caldas ahí es donde está el verdadero desarrollo económico con empleo digno y de calidad para los ciudadanos del municipio de Caldas muy bien muchas gracias y ahora hemos terminado pues ya la última ronda de preguntas y respuestas sobre empleo y desarrollo rural vamos ahora a hacer el minuto de despedida donde ustedes van a tener la oportunidad de decirle a todos los habitantes de Caldas por qué tienen que votar por ustedes y vamos a empezar con el candidato Daniel Felipe Castaño bueno nosotros le estamos ofreciendo a Caldas la posibilidad de salir del ciclo en el que viene de administraciones de pronto visitadas de corrupción donde no encontramos la confianza que necesitamos nosotros hemos hecho una campaña en la calle caminando buscando a cada ciudadano diciéndole frente a frente qué es lo que queremos para nuestro municipio a nosotros no nos está financiando ninguna administración ningún equipo político nosotros directamente financiamos nuestra campaña y lo que hacemos es caminar con nuestros volantes buscando a los caldeños le ofrecemos a Caldas la posibilidad de una verdadera transformación salir del ciclo de corrupción en el que está salir de los temas que siempre han estado ahí en la palestra pública y que nunca hemos podido transformar le ofrecemos la posibilidad de escoger una campaña limpia y que analicemos que las campañas como son después van a ser posteriormente los gobiernos muchas gracias gracias a usted candidato por atender esta invitación de telemedellín ¿por qué deben votar los caldeños por Mauricio Cano Carmona? Mauricio Cano es un hombre de Caldas nacido en Caldas toda la vida ha estado en este bello municipio es un hombre con experiencia y con capacidades adquiridas para administrar y gerenciar el municipio de Caldas teniendo en cuenta que hoy nuestro municipio cursa por una de las mayores crisis político-administrativas de la historia tan es así que el candidato a la administración dice no ser de esa administración por eso tenemos cuatro grandes retos el primero recuperar la credibilidad de la administración municipal el segundo acercar la administración municipal a las diferentes comunidades de nuestro municipio el tercero es generar un verdadero saneamiento en las finanzas públicas de nuestro municipio hoy la deuda de nuestro municipio está cercano a los 15 mil 888 millones de pesos y por último es generar una verdadera transparencia o gestión transparente donde aquellos sistemas de información realmente estén a la disposición de las comunidades donde las comunidades puedan medir y ver cómo va el avance de esta administración por eso nos invitamos para que el 27 de octubre nos acompañen votando por Mauricio Cano muy bien muchas gracias y cómo va a convencer a la población de Caldas el candidato Carlos Mario Pulgarín al municipio de Caldas le ha ido muy mal con los alcaldes populares anteriores siempre los mismos con las mismas yo estoy presentándole un programa diferente un programa de un administrador un programa de alguien que no tiene esas corrupciones que ya hemos visto en las administraciones pasadas es por eso que me gusta más una administración limpia honesta sin contratistas que están patrocinando todas estas cosas que son no más y nada menos que a cobrar favores después muchas gracias siempre me quedo en punta si no pero está bien muy bien muchas gracias don Carlos por atender esta invitación de Telemedellín el turno ahora para el candidato Fernando de Jesús Bergar lo primero es recuperar la confianza ante lo público yo creo que esa es una de las metas de Fernando cuando el 27 de octubre sea electo alcalde segundo agradecerle a las más de 20 mil firmas que apoyaron mi candidatura es una candidatura que salió por los ciudadanos de Caldas gracias a mi familia que construyó conmigo el proyecto y de hecho nuestro logo un corazón en familia lo dice todo lo otro es decirles que Fernando conoce la necesidad del municipio Fernando es un hombre que tiene más de 15 años en el sector público conozco trabajado y le da municipio y lo otro es un tema importante decirle al candidato Simón Posada que no le siga diciendo mentiras a los caldeños que usted no es el candidato del alcalde yo creo que Simón tenemos que ser respetuosos con los caldeños toda una administración te está apoyando entonces yo quiero decirle también a los caldeños que no se dejen de decir mentiras aquí hay un hombre transparente que quiere a Caldas y los invito a que voten el 27 de octubre por Fernando Vergara muy bien muchas gracias candidato Simón su turno para que replique conteste o lo utilice como quiera bueno agradecerle a los caldeños que confíen en Simón Posada que no me la he pasado brincando de partido en partido buscando beneficios propios o ayudándole a otros politiqueros que no llevo 12 años en un consejo y que no he presentado proyectos que no he sido concejal que no he sido parte de un gabinete de un alcalde que no he sido secretario que no le ha ayudado a hacer campañas a otros alcaldes de Caldas que confíen en Simón Posada que estoy preparado que quiero enfrentarme a la administración que lo quiero hacer con respeto y con tolerancia y con también con humildad para todos los caldeños que Simón Posada no tiene la culpa de que el partido liberal haya confiado en mí gracias candidato por atender esta invitación el turno ahora para Jorge Iván Álvarez porque deben votar los caldeños por usted Caldas ya tuvo un alcalde que perteneció al mismo partido político del presidente eso fue en la alcaldía de la U cuando la U era la U de Uribe la U que usurpó el presidente Santos esta vez estamos en el gobierno de todos los colombianos donde el actual mandatario pertenece al centro democrático hoy los ciudadanos en Caldas más que votar por un candidato deben de votar por el candidato que represente un equipo por un candidato que tenga un programa de gobierno que sea claro y transparente por eso la invitación hoy a los ciudadanos en el municipio de Caldas es que le den la oportunidad al equipo que lidera Jorge Iván Álvarez y del centro democrático el partido más votado en las últimas elecciones en el municipio de Caldas el partido con mayor representación en el Congreso de la República por el departamento de Antioquia cinco senadores y siete representantes a la Cámara que nos van a ayudar a sacar al municipio del ostracismo en el que actualmente está muy bien muchas gracias y terminamos esta despedida con el candidato Jorge Mario Rendón quiero ser alcalde de Caldas porque quiero servirle al municipio vocación que heredé de la educación y porque quiero hacer las cosas bien y de manera correcta nuestro programa de gobierno creamos está apostando a dos verbos contundentes creer en un gobernante íntegro integral que genere confianza y recupere la esperanza y crear en oportunidades para nuestro municipio articulado en tres pilares fundamentales la familia la educación como eje central y el bienestar porque estoy convencido fortaleciendo familias transformando atrás de la educación podemos generar calidad de vida en términos de bienestar nunca he gobernado quiero que me dejen gobernar Caldas necesita un alcalde profesor y a eso le queremos apostar un alcalde en el territorio no un alcalde en el escritorio voy hasta el final la única alianza es con el pueblo hace cuatro años siete mil votos y esta vez vamos a sumar y a multiplicar más muchas gracias gracias a usted candidato al igual que al resto de candidatos de aspirantes a la alcaldía del municipio de Caldas a ustedes queridos caldeños gracias por haber estado conectados con nosotros e invitarlos por supuesto a que sigan disfrutando de la programación de telemedellín nos vamos no sin antes invitación como lo acostumbramos aquí mi estimado Rubén el próximo miércoles a partir de las nueve de la noche la hora del debate en alianza con hora trece noticias y los candidatos a la gobernación de Antioquia y el próximo domingo como no nuevamente los municipios eligen a partir de las ocho de la noche tendremos a los candidatos de la alcaldía del municipio de Río Negro y a los candidatos de la alcaldía del municipio de La Estrella muy bien a todos los candidatos que nos acompañaron esta noche les agradecemos la asistencia haber atendido esta invitación de telemedio les deseamos una feliz noche muy bien hasta luego la asistencia y la asistencia y la asistencia